Lo que creo es que esa mujer está haciendo la vida imposible a él, porque él sale a trabajar y cada vez que él sale, ella lo que quiere es que él se la lleve a ella, porque ella lo que dice es que él anda detrás de mujeres y él no anda detrás de mujeres, simplemente él anda en busca de trabajo porque tiene una niña de mantener y la niña lo que le está pasando es trabajo. Entonces ella lo que dice es que él anda en busca de mujeres y él dice que no quiere estar con ella, entonces le secuestró el motor, le tiene la ropa de la niña secuestrada, le tiene la ropa del secuestrado y no se la quiere entregar, porque ella lo que quiere es que él vuelva a la casa con ella y él dice que no, que no quiere estar con ella. Entonces yo lo que creo es que ella debe de tener algo de resolver para que se resuelva eso, porque la niña lo que le está pasando en trabajo y él anda en busca de trabajo para darle su mantención a la niña. Él estaba manteniendo los hijos de ella, trabajando para mantener los hijos de ella y ahora simplemente lo que le quiere hacer daño a ella, a él, porque ella lo que quiere es que esté obligado con ella y él no quiere estar con ella. Así es que yo lo que digo es que se resuelva eso, a ella que dé la cara para que resuelva eso, porque se le han mandado mensajes a ella y no ha contestado los mensajes. Yo lo que quiero es que se resuelva esto, que dé la cara para que se resuelva esto. ¿Es siempre que le ha pasado esto? Bambó dice que le pasa esto, porque ella está filmando a un muchacho y él dice que ella sabe que si él está filmando, no se va a meter más problemas. ¿Cómo lo soy yo? Avelino. Entonces, ¿por qué usted entiende que puede venir esta situación con ella y su hija? ¿Qué es lo que está pasando con ella? Ella no, que es celosa, que está celosa. Y lo que le pasa a ella es que donde quiera que él vaya, ella quiere que él se la lleve. Entonces, él dice que no, que no se la va a llevar porque ella anda en busca de trabajo. Entonces, dice no, porque tú lo que anda en busca de mujeres y mentira, que es por los celos que ella le quiere hacer daño a él. Muchas gracias. Gracias.